...política local, la posición asumida por partidos opositores con respecto a los proyectos de ley de partidos y de régimen electoral podría representar una retranca en la aprobación de ambas iniciativas que son precisamente analizadas en la Comisión de Justicia del Senado. Nuestro compañero Rentería Montero nos dice que oficialistas señalan a los adversos, a los opositores, como que ellos no quieren que ambas iniciativas sean convertidas en ley. Veamos el reporte de Rentería, lo tenemos ahí adelante. Gracias, buenas noches. El financiamiento primaria, publicidad y duración de las campañas son los puntos en los que oficialistas y opositores mantienen divergencias. En la reunión de este martes de la Comisión de Justicia del Senado de la República, opositores dejaron en claro su posición respecto a los proyectos de ley de partidos y electoral a través de un comunicado entregado. Proponemos que ese conocimiento sea en un escenario que abarque el conjunto de todos los partidos en condiciones de igualdad, que también incluya a la Junta Central Electoral, a la sociedad civil y que tenga la moderación de la Iglesia Católica. El bloque opositor reiteró su demanda de que la aprobación de ambas iniciativas sea el resultado del consenso. Estas son leyes que van a regir el sistema político de la República Dominicana y a nadie se le ocurre. Ha sido una ley que tiene que ver con los partidos políticos, con el régimen electoral, sin la participación de los actores fundamentales. Sin embargo, esa posición tiene una lectura clara y definida para oficialistas. Usted sabe que eso es lo que hay detrás de todo eso, ¿verdad? Real y efectivamente no quieren ley de partidos. ¿Cómo así? Bueno, porque eso va a obligar a procesos internos. Ellos quieren elaborar un proyecto de ley para que el Comisión de Justicia lo apruebe como ellos quieren. Mientras que el presidente de la Comisión de Justicia del Senado dice que ese órgano legislativo no renunciará a sus atribuciones. Nosotros estamos actuando por un mandato constitucional. Aquí se aprueban o se rechazan las leyes en el Congreso Nacional. Y eso es dos iniciativas de ley. Entre los puntos que generan disenso entre las organizaciones se cuenta el financiamiento de los partidos primarias, publicidad y otros. Los partidos mayoritarios, sobre todo los que tienen la capacidad de extorsionar a los contratistas de obras y a los suplidores del Estado y a los evasores de impuestos, no les interesa que se transparente el tema del financiamiento. La Comisión de Justicia del Senado retomará los trabajos de estudio de ambas iniciativas pasada la Semana Santa. En el año 2018 la referida Comisión recibirá a los miembros del Consejo Económico y Social, el 19 a los partidos minoritarios y el 20 hará vistas públicas. Con esta información retorno al estudio. Gracias, Rentería, que tengas buenas noches.